No me convulsioné porque no sé qué me pasó, pero como que ya vengo cansado. Sí, me imagino diario. Como que, ya ves que el Rafa me creó, como que si el vato se cansa, a mí me pega. Claro, claro. Ando como tembloroso. Están conectados. Oye, ya te están temblando los brazos. Sí, los brazos y las piernas, no sé por qué. Están conectados. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Hoy vine porque es un día muy especial el próximo domingo, pues que es el Día del Padre. Claro. Y hay muchos que todavía tienen el honor de tener a sus papás. Lo requiero, Sergio, también. Pero vemos algunos otros, los que ya se nos adelantaron en el camino, que sabemos todos que allá es el verdadero hogar. Así es. Entonces, yo quiero dedicar con mucho cariño para los jefes de aquí y los que están un poco más allá, este bonito poema. Igual, mi güero, échame el fondo musical, que también tu jefe, que también esté en el cielo. Venga. Por favor. Gracias. Dice así. Oye, mujer, ¿te puedo hablar? Ya los chicos se han dormido, así que, así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de, ah, cuando venga tu padre? Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a caír y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme. Igual que hacía mi padre al escuchar a mi vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal, que en medio del temporal se herejía en defensora. Lo mismo que tú ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¿qué ejemplo? ¿Es así como los educas? Si los castigo, eres bruto, no tienes sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso nunca les digas, ah, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegría. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre, que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como un amigo, lo miraba con pungido presintiendo una paliza. Y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él, y que él de sobra sabía. Que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca canas verdes. A la cama sin cenar, aburrido me ordenaba, mi madre me consolaba y yo, y yo lo culpaba a él. A él que había llegado recién de trabajar cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. Ay, si mi padre viviera, que recién lo comprendí, y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería. Si hoy yo sé cuánto sufrí al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo el primer pantalón largo. Y sé, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy que todo lo comprendo, por qué no estás a mi lado, por qué no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, Y ofrecerte mi cariño a todas horas. Besa a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días En que ciego no veía que eras puro corazón. Déjame mujer, que llore, es tan lindo desahogarse. En fin, en fin, veamos, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones, tápale un poco a la nena, sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Ahora, acuéstate, rezongona, mañana, mañana será otro día. Qué bonito. Ay, mi... Dedicado a todos los papás del mundo. ¡Me está a los diógenes! Ahí está a los diógenes. Ay, 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 perdón, eh, pero me ganó el sentimiento. Dedicado a todos los papás del mundo, qué bonito, hermano, eh. Ay, Cholo, no se te olvida. No, no, ¿cómo crees? Hubo, hubo, hubo muchas cosas muy padres, hubo una comunión, una comunión entre él y un servidor que, que éramos, éramos amigos. Me conocía todo, mis defectos, mis errores, y siempre me apoyó. Y duele, duele que no estén. Y ahora tú como papá, al ver las imágenes de Diego, de Valeria, te mueve. Ahora que te toca estar en ese papel de papá, que es un gran compromiso, porque nadie nos enseña a ser padres, te das cuenta de lo que son nuestros padres. Y bien la palabra y la frase, qué razón tenía mi papá, ¿no? Cuando uno es papá y entiende a los viejos, a los que ya se fueron, a los que están con nosotros, en realidad, pues sí, qué razón tenías, papá. Así es. De hecho... Los amamos donde quiera que estén. De hecho, fíjate que en una ocasión, conversando con mi hijo, me hizo una pregunta que me puso a pensar. ¿Es cierto, papito, que mucho te debo? ¿Que ni con mil años te podré pagar? Si quieres, si quieres, tengo mi alcancía. Yo te la regalo. Le dije, uy, hijo mío, cuando como yo tengas entre tus brazos un bello rapaz, sabrás tú la deuda que hay que pagar. Mira, adiós, adiós con tu vida, con tu hijo, con tu hijo la deuda. Y con este viejo que ha sido tu padre, con una sonrisa quedamos en paz. Qué bonito, qué bonito, Cholo, qué bonito. Felicidades. Gracias, gracias. Sergio, que eres padre. Todos los papás a ti. Todos los papás. Oye, felicidades. Nada más, mi padre, Felipe Díalobos, mi querido Valente. Digo, a los compañeros que son aquí papás. A todos en el estudio, que son papás, pero que supuestamente usted que está en su casa y que es padre y que solamente los que somos padres sabemos lo que significa al igual que la madre. Exacto. Porque como bien lo dice el poema, la madre, su luz eclipsa. Y es muy difícil opacarlo. Es correcto. Definitivamente. Maravilloso. Totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si vamos? Vamos. ¡Gracias!